Música ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Mantra. Te saluda Walter DJ. La vacación ya terminó, pero nosotros te vamos a inyectar energía como siempre para que puedas finalizar este 2009 como se debe con música electrónica. Los vamos a poner a vacacionar nosotros, pero en la electrónica nada más. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Héctor DJ y como siempre les tenemos un programa súper especial. Para todos aquellos que les encanta la música electrónica, para eso está hecho Mantra. No se lo tienen que perder. Así que material muy bueno, como siempre, todas las semanas acá en Mantra. Así es, todavía vamos a aprender, nos vamos a educar para diferenciar los géneros que existen dentro de la cultura electrónica, que son muchos. Hoy vamos a definir qué es el Tecno. Así es que eso es lo que traemos para este Mantra. Yes, Master. Vamos a la B.O. DJ Internacional, la sección que Mantra ha creado para que tú los conoces. Tom Snare. Acá te manda. Vamos a la B.O. DJ Internacional, la sección que Mantra ha creado para que tú nos 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 ha creado. Y también es uno de los productores más exitosos de Francia en los últimos años. Estamos hablando de Xavier de Cantel, conocido mundialmente como Tom Snare. El cual, como anteriormente lo mencionamos, es un DJ productor de Música House. Tom Snare es originario del norte de Francia. Hablando de su calidad a la hora de presentarse a millares de escuchas, podemos decir que Xavier es uno de los DJs que nos sorprende a la hora de tocar, ya que entre sus constantes sorpresas entrega una poderosa y rica onda de sonidos muy pegajosos e hipnóticos, ya que siempre atrapa a toda la multitud en los dance roles. Su estilo lo clasifica como una mezcla de electro, rock and roll, house y techno, el cual, sin ninguna duda, lo sabe mezclar y fusionar muy bien, ya que Tom Snare es un muy reconocido ingeniero de sonido en Francia. Tom Snare marcó su sello al lanzar en el 2003 el single Waterfalls. Y luego de pasar casi dos años sin ninguna producción y dedicándose casi a un 100% a tocar alrededor del mundo, Tom nuevamente regresa al estudio y saca otro boom, el cual llamó Philosophy. Philosophy se posicionó como el número uno en muchos chats mundiales, con la ayuda de un dúo de muy reconocidos productores. Estamos hablando de Steve Watts y Blaze Hunter. Tom Snare es uno de los DJs que ha acaparado los gustos femeninos por entregar sonidos muy suaves, pero a la vez muy fonzantes y rítmicos, que hacen bailar a todo el que los escucha. Discografía Para más información de Tom Snare, visita www.tomsnare.fr O su MySpace www.myspace.com Pleka Tom Snare Hola, Sergio, ¿qué está? Estás viendo Manja. Héctor, en el principio de la música electrónica acá en El Salvador, bueno, yo creo que también te ha pasado que las bandas se acercaban y te preguntaban, ay, cuál es la diferencia del trans, es que decían, ay, que a mí me gusta el trans, y había varios géneros al mismo. Y se le decían también, a todos le decían trans. Trans, exacto. Tecno también, que el tecno, que me gusta el tecno, todo lo que punch y punch y punch y era tecno o era trans. Exacto, y pensando en eso, nosotros creamos la sección géneros electrónicos, que es cuára que vamos, para que hagas la diferencia de los diferentes géneros que existen dentro de la cultura electrónica. Ya habíamos presentado el psychedelic trans, el tecno, ahora el... No, el tecno no, pero el tecno es el que viene, no, el psychedelic trans y el minimal. El minimal, exacto, el que se parece. Ajá, 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 el minimal tecno. Bueno, más o menos. No, lo que pasa, pero son muy buenos especiales, porque ahí explicamos más o menos en qué consiste, pues esa es la idea de que te saques eso, de que todo es igual y ahí estamos como las clasificaciones. Exacto. Exactamente, en la voz preciosa de Ana de Anzi, que le vamos a usar. Saludos, ¿verdad? Porque tal vez, ay, que bonito debo. Pero bueno, aquí viene el género electrónico, que es una de las secciones creadas especialmente para ti, para que te involucres en la cultura electrónica y hagan la diferencia de todos los géneros que existen. Vamos con eso, acá en Ana. Géneros electrónicos. El tecno es un género de música electrónica que se caracteriza por el compás cuatro cuantos, cuyos tiempos son marcados por un bombo, habitualmente llamado kick, y la consecuente utilización de instrumentos electrónicos como sintetizadores y samperes. A diferencia de otros géneros como el electropop, el tecno no utiliza la estructura de una canción, sino que es estructurado de manera repetitiva para maximizar el efecto bailable de la música. Junto con el house, que es semejante al tecno en muchos aspectos, pero generalmente más lento y con mayor influencia del funk, el tecno es uno de los estilos de música electrónica más populares. Su origen generalmente se lo ubica en Detroit a principios de los años 80, aunque los antecedentes se pueden remontar hasta fines de los años 60. En 1978, un programa nocturno de una radio en Detroit en Estados Unidos llamado Midnight Funk Association, conducido por Charles Johnson, Electrify Mojo, sirvió como fuente de inspiración para productores locales, Derrick May, Kevin Saunderson y Juan Atkins, quienes en aquel entonces eran estudiantes de Belleville High School. De ahí viene el apodo del grupo de aquel entonces de Belleville 3. Ellos realizaron los primeros experimentos electrónicos en aquella ciudad, dando como resultado una pronta consolidación de una nueva escena local. Poco después sería entrevistado para la revista inglesa The Face, donde se le consulta cuál es el ajuste musical de Cybertron. Atkins contesta, Ya en fines de los 80, los mismos Derrick May y Kevin Saunderson se basan en la escena Howe Chicago para realizar sus producciones, influenciado supuestamente por producciones de Frehley, Jack Master Funk, como el House Nation en 1986, siendo esta la ocasión en que el tecno empieza a adquirir la línea de beats 4x4. Antes, el tecno tenía más parentesco con el electro de África Bombata. Alemania es el centro de la movida tecno en Europa. Es ahí donde se han creado los más diversos conceptos. El hardcore tecno de la mano del alemán Marc A. Cardi Payne en 1990 con el tema Reflection of 2017 Planet Core Productions y el Schrams en Frankfurt. Alemania es también el primer país europeo en crear medios de difusión para el tecno, ya que el 14 de diciembre de 1991 nace la Rave May Day en Dortmund, un nuevo concepto de fiesta que llegaría a ser uno de los primeros eventos en promover el tecno en Europa, junto con el Oparei de Berlín. También en alemán nacen las primeras revistas especializadas en tecno, como la Front Page, Raveline, La Tendance, Paris Saint, entre otras. Hola, socialistas, ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está viendo Manta? Héctor, ni modo, se nos acabó el tiempo por este programa, pero la repetición la puedes ver los sábados a las 9.30, ya lo sabes, Mantra Música para el Alma en el único programa de música electrónica en todo el Salvador. Recordándoles, mantratv.com Nuestro correo electrónico, también nos pueden visitar al Facebook y al myspace, www.myspace.com pleca Mantra TV. No se lo pierdan, la próxima semana, acá en BTV, La Casa de la Música, Electrónica, nos vemos. ¡Salud! ¡Salud! ¡Gracias! ¡Gracias!